Mau, vemos que estás utilizando tus tijeras profesionales. Así es, estas tijeras que pues con su cubierta de flor evita que se vayan a oxidar siempre y cuando nosotros las utilicemos de manera adecuada, es decir, cortando solamente flores, follajes y materiales propios de la floristería, pues te van a durar por mucho, mucho tiempo. Y vienen timbradas con la marca Oasis para que esto sea garantía y que tú obtengas unas originales que no te vayan a dar imitaciones. Así es, Mau. De verdad que con su lanzamiento para nosotros los floristas es una maravilla. Guau, qué bellos agapandos bitonos. Nunca los había visto. No sé si los hayan visto ya. Generalmente los agapandos los encontramos en este azul violeta o en blanco. Y en esta ocasión los tenemos en esta doble tonalidad. Mau, nos pregunta Monserrat que esas hojas que tú has utilizado, ¿qué son? ¿Cómo las llaman allá en los cabos? Estas son unas hojas de filodendro. Ok. Sí, es una variedad de filodendro. Sí, suelen ser todavía más grandes. Pero yo he utilizado esos brotes que son más tiernos para que vayan de acuerdo a el diseño que vamos a hacer. Un diseño muy minimalista, lineal, donde vamos a destacar la belleza de las flores. Entonces, no necesitamos de mucho. Claro. Y sabemos que el minimalismo no nada más habla en cuanto a la cantidad de tallos que colocamos en nuestro diseño. Habla incluso del color, de ese poco color, de esa poca textura. Entonces, va a ser bien importante toda esta parte que Mau nos está explicando con el diseño con el que nos está deleitando ahora. Si aquí es el minimalismo, se va a ver no solamente que tenga pocos materiales, sino que los colores sean precisos, que el balance entre todos los elementos a utilizar sea el adecuado. Y que no haya ningún elemento de más y mucho menos al azar. Rosemary nos da las gracias por la invitación. Está feliz. Mergi se está conectando ahorita. No podía faltar a nuestra amiga Mergi, que siempre está acompañándonos ya desde hace algún tiempo. Oigan, les cuento que acá en México, todo el país, tenemos altas temperaturas, mucho calor. Vemos que en Chile ahorita hace frío. Las veo. Qué rico. Qué delicia. Sí, 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 ya veo los contrastes y qué dicha verles tan arropadas, tan abrigadas, porque aquí nos estamos muriendo de calor. Ahorita estamos ya en pleno invierno con unas temperaturas muy bajas. Nosotros aquí tenemos una ola de calor tremenda, también aquí en Los Cabos. Hemos hecho un atado con nuestro liligrass. Y vamos a colocarlo aquí para dárnoslo. Clemencia nos dice que está feliz por dar la posibilidad de seguir aprendiendo. Monserrat, qué bueno que volvemos a reencontrarnos. Y bueno, pues es una dicha, es una dicha volver a conectarnos con este bello público de Chile. Bueno, y precisamente con esos climas que tenemos ahorita ya en Chile, en aquella parte del hemisferio, es importante que tengamos nosotros flores en nuestro hogar, ya que es cuando más tiempo permanecemos dentro de nuestras oficinas, por nuestros hogares, y es ahí el momento ideal para que nuestra familia y nuestros seres queridos convivan con flores. Recuerden que las flores mejoran el carácter de las personas que están en contacto con ellas. No solamente del florista, sino de las personas que conviven en los espacios con flores frescas. Estamos haciendo una cobertura, un almocinado en la parte baja, ya que como les dijimos es un diseño completamente minimalista. Estamos aquí poniendo unos crisantemos, una variedad de crisantemos pequeños, para crear textura en nuestra base. Qué bello ese color de crisantemos, Mau, frescos. Y vamos a poner un detalle con unas rosas. Ahorita lo vamos a voltear, para que ustedes lo puedan admirar. Que van a acompañar aquí a mi agapando que tengo en la parte baja. Y vean ustedes el resultado. Qué bello. Aquí si no estamos... Completamente basado en la apariencia y el color de las flores. Y sobre todo lo importante en este diseño minimalista, esos grandes espacios que hay entre cada flor, esos áreas libres de materiales, es lo que le da un realce muy importante a un diseño minimalista. Así es, mucha presencia con la copa, que es clásica. Es un estilo recargado. Podemos verlo con los gajos, con todo el ornamento que tiene la copa. Y del cual se desprenden líneas simples, sencillas. Las flores en su estado más puro. Al igual que los follajes. Y sí, precisamente estos grandes espacios que van... Además, es importante comentar que en un diseño minimalista... Habla de Panamá con nuestra amiga Mónica García, pero creo que no recordaba que teníamos la clase el día de hoy. Así es. Es importante ver qué color logra verse por sí misma. No entorpecemos la visibilidad de una con otra. Así es. Bueno, aquí tenemos otra base. ¿Cómo es el calor? El calor acá está, ¿tienes ven? Una hoja de aralia. Una hoja. Son bellísimas esas hojas de aralia. Durables, muy durables. Y vamos a colocarla en esta forma. Como ven, va a ser parte muy importante de nuestro diseño. Vamos a trabajarlos hacia un lado. Para ir balanceando. Nos ha aprendido con las bases, Mau. Bueno, estas bases que tengo en el descuento. Son cortesía de nuestra amiga Luz María. Su única. Que también nos está colaborando aquí con su espacio. Porque si nos fuera por ella, estaría ahorita con un calor. Y yo estaría hecho una sopa. Entonces, los amigos, San Rodrigo y Luz Marina han sido nuestros anfitriones en esta ocasión para que nosotros podamos compartir esta tarde con ustedes. Excelente, Mau. Y para todo florista deben de saber que hay una regla de oro. Cuando alguien facilita las bases, ¿qué es lo que procede, Manu? Pues, enaltecer a esa persona que nos está dando un poco de ellos, ¿verdad? Y seguramente, pues, va a ser muy dichosa con las flores que tú estás diseñando ahora. Así es. Siempre que a usted le facilite una base, debe tener la cortesía de devolverla con las mismas flores. Así es. Bueno, vean ustedes estas rosas. Guau. Qué bello color. ¿No es la que le llamamos labios de mujer? Así es, Mari. Exactamente es labio de mujer. Así la conocen aquí en México. Si ustedes la conocen de alguna u otra forma, por favor, ahí en el chat, coméntenos. Nos dice Mónica, mire, es que qué bella rosa. Yo le sé. Y vean ustedes el tamaño. El tamaño. Es decir, los pétalos son muy grandes. Si usted le permite que se alimente correctamente y que su flor se abra, se va a ver espectacular. Es una flor de gran tamaño y que va a llenar. Es por eso que en este caso yo que estoy poniendo los botones cerrados, estoy poniendo con esta distancia. Porque estos para más tarde van a estar ocupando todo este espacio. Un área de bastante atención tus rosas. Yo pido mucho a mis alumnos y seguramente a cada una de las personas que se ha unido a esta reunión. Es aprender si es una rosa, pero cómo se llama esa rosa. ¿Qué variedad es? Claro está que hay una infinidad de colores, de variedades, pero para la persona que nos provee el material, va a ser más fácil atendernos por el color, por la variedad, por el nombre de cada tipo de rosa. Y fíjense qué interesante, ahorita que nos está haciendo ese comentario, la maestra Marielena. Hace pocos años todavía, nosotros dábamos la clase botánica, pero el consejo era, bueno, apréndase el nombre común para que no batalle con sus proveedores. Gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, hemos avanzado tanto y hoy es posible que ya identifiquemos las flores por su nombre botánico o por su variedad específica, ya que también nuestros proveedores de flor, pues, han ido especializándose en atender a ese público cada vez más creciente y más demandante. Entonces, sí, hoy día, muy importante que aprendamos todos los nombres, como en este caso, tenemos aquí unos pollaques que antes eran silvestres o ya son de cultivo y los conocemos como lentejilla o leste. Mergi, le da las gracias a Floracente, a ti, Mau, por estos momentos de seguir aprendiendo. Y Clementina, nos dice, Mau, ¿para qué espacio nos puedes sugerir este tipo de diseño? Bueno, ahorita nosotros estamos trabajando estos diseños para ambientación. Ok. Ambientación en cualquier espacio de la casa, en cualquier situación, pero más que nada, hoy, hoy día, toman fuerza nuevamente estas bases clásicas en eventos. Así es. Vemos cómo nos vamos trasladando de esta parte de buscar cosas muy modernas, muy prístinas, como los cilindros y las bases de cristal, cómo la moda se va reciclando y volvemos a retomar estas bases clásicas. Con los estilos modernos en la flor, pero usando este tipo de materiales y de bases que son más clásicos. Así es, Mau. Por aquí nos preguntan el tipo de follaje. La primera hoja es una hoja de aralia, también campana o molucela y un poco de lentejilla, que entiendo que en Chile también le llaman lelia a ese bonito follaje, que es muy pequeño. Y hay que tener en cuenta, bueno, que nosotros estamos trabajando ahorita con materiales que tenemos aquí en México, que encontramos de una manera más fácil, pero vamos con Claudia. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos, Mau. Claudia, ahorita les estoy, pues, haciendo la observación que estamos trabajando con materiales que conseguimos aquí en México, pero yo creo que tú nos tienes por ahí, pues, una sorpresa, Claudia. Venos contando, por favor. ¿Cuántas personas estamos conectados para empezar? Tenemos cuarenta y seis personas conectadas. Creo que ya es hora, ¿no? Para que podamos dar noticias. Estas cuarenta y seis personas que están conectadas se van a encargar de invitar a otras cuarenta y seis más. Y cuéntanos, Claudia, ¿cuál es la sorpresa que tiene Floracentor para nosotros? Bueno, ahora en agosto, el primero, dos, uno, dos y tres de agosto, vamos a contar con la visita de nuestro ilustre, magnífico y estupendo diseñador, Mauricio Castañeda, pero de manera presencial. Tendremos un seminario acá, en Chile, en nuestra nueva casa. Las que ya nos visitaron en septiembre del año pasado saben que Floracentor tiene nueva casa acá en el sector de Ciudad Empresarial. Y aquí los vamos a recibir a todos los que quieran participar en este seminario que tiene varias características, es temático, va a ser de modalidad masterclass como lo que hicimos el año pasado, son tres días de aprender haciendo. Esa es la diferencia del año pasado, que fueron dos actividades solamente donde ustedes pudieron hacer lo que Mauricio les va a enseñar. En cambio, ahora en estos tres días de seminario de cuatro horas cada uno, van a poder aplicar inmediatamente todo lo que Mauricio les va a enseñar. Uno, dos y tres de agosto, acá en Santiago de Chile. Así que, por favor, las que estén interesadas en que le enviemos la información, pónganos su número de teléfono para enviarle por WhatsApp toda la información. Y bueno, por supuesto que nosotros vamos a estar enviando correos en redes sociales, toda la información requerida para que ustedes se puedan inscribir. Falta tiempo, pero yo les recomiendo que se inscriban pronto porque los cupos son limitados. Así que, por favor, háganlo lo antes que ustedes puedan. Pues se está llenando de teléfonos, Claudia. Así lo veo, sí. Hay muchos interesados. Es que el fan club de Mauricio acá en Chile es muy grande. Gracias, gracias. Pero más que nada el primer fan de los floristas chilenos soy yo. Por eso mismo les cuento que en esta ocasión es muy diferente el seminario. La temática de las flores siempre podrá ser la misma. Pero en esta ocasión, como lo vamos a realizar, Claudia, y con todo el cariño del mundo que le tengo yo a mis compañeros floristas chilenos, bueno, hemos preparado estas masterclass mucho más dinámicas, mucho más llenas de sorpresas, ya que cuando usted tome estas clases, inmediatamente vamos a practicar lo que vemos. Sí, pero los temas son de ambientación de grandes espacios, mesas, pero todo el tipo de mesas, mesas de boda, mesas imperiales, mesas de celebración, mesas de honor, mesas de postres. Bueno, vamos a ver estos temas y vamos a participar elaborando estos grandes montajes. Esta vez no vamos a hacer trabajos de mesa como los que estoy haciendo yo ahorita, sino grandes montajes, para que ustedes puedan tener la oportunidad de verlos ya terminados, para que puedan ustedes tomarse las fotografías, usarlo como referencia, y aunque son tres masterclass diferentes, usted puede tomar solo una. Puede tomar la primera, la última, o la intermedia. Pero yo le recomiendo que tome las tres, ya que las tres van a ser como parte de complemento. Vamos a tener también flores para vestir, es decir, todos este tipo de ramos, dutoniers, cortas, y pues obviamente los vamos a ver aplicados ya con un uso. Entonces es importante que vaya separando su lugar, vaya haciendo su presupuesto, pregunte con nuestros amigos de Floracéter, y no se quede sin nuestro espacio. Invite a todos los demás, recuerde que entre más avanzamos los floristas, más avanza la industria también, y nuestros clientes empiezan a pedir otro tipo de trabajos, otro tipo de accesorios, y nosotros vamos a estar preparados para satisfacer esta ley. Puedo agregar también, Mauricio, que ahí dice, hay una persona que dice que para provincias es más difícil los tres días, pueden tomarlos un día, el día que más le parezca el tema. O sea, no se van a quedar incompletos si toman solo un día, con la diferencia que si toman tres días, además nosotros tenemos un monto preferencial, o sea, le va a salir un poco más económico si toman los tres días, va a tener ahí un descuento aplicado también. Y si bien es importante, cada tema es concluyente, no se van a quedar a media, no es porque mañana lo terminamos. No se preocupe, cada tema que usted seleccione, si selecciona solamente uno, va a quedar concluido. Esto es un martes, miércoles y jueves que vamos a tener a Mauricio acá. Ya le dimos el dato que venga muy abrigado, porque agosto, esto es comienzo de agosto, es temporada de la vasaca de Santiago, así que ya le dimos que viniera bien abrigado. Y también vamos a tener una actividad, el seminario tiene un costo, por supuesto, porque además incluye los materiales. Pero sí vamos a tener la alternativa de una actividad gratuita, que es una demostración de pintura floral. Mauricio va a ocupar todos los productos de Design Master y les va a enseñar a usarlos. Esa actividad va a ser gratuita, va a ser el día miércoles 2 en la mañana, a las 11 de la mañana, ya necesitan igual inscribirse, pero no tiene ningún costo. Y lo que sí les recomiendo, que las personas que quieran venir, vengan abrigadas porque, dado la naturaleza del producto, tiene que ser en exterior. O sea, vamos a tener una carpa para que no esté tan helado, pero tiene que ser en exterior por el tema del spray. Así que esa actividad es gratuita, comuníquense con nosotros, ya les vamos a pasar el teléfono por el chat, donde se pueden inscribir y todo. Y nosotros nos vamos a comunicar con todos los celulares que ya están apareciendo en el chat también. Gracias, Claudia. Yo me apunto a la de pinturas. Es importante que te apuntes a esta de pinturas. Es gratuita para empezar. Hay que registrarse. Ahí voy a entrar. No sé si han visto en las redes. Yo quería hoy día hacerles una muestra de esta pintura, pero lamentablemente el servicio de paquetería tuvo un contratiempo y me regresó a las cajas con material que había pedido yo para esta clase. Entonces, no se les voy a poner esa muestra. Sin embargo, estén al pendiente de las redes de Flora Center, ya que en lo que recibo yo el material, voy a estar haciendo scripts y cápsulas demostrativas para que vayan checándolas. Es algo, es una pequeña muestra de lo mucho que van a aprender en esa demostración, ya que vamos a ver las hojas metalizadas, las flores tornasoladas que se logran con Design Master. Yo les voy a enseñar, les voy a compartir todo, absolutamente todo, todas las técnicas, y vamos a hacer ahí las prácticas. Así que es importante que, por favor, en esta parte de Design Master nos acompañen. Obviamente, yo les recomiendo que tomen una o las tres de las Master Class, ya que vamos allá hasta Santiago de Chile. Solamente vamos esos días. En esta ocasión no vamos a poder prolongar la estancia. Tenemos ya otros muchos compromisos, pero vamos a estar muy contentos de compartir con ustedes todo lo posible. Así que, llévese de tarea todas las preguntas, todo lo que quieras saber acerca de los productos del uso de Oasis. Y, por supuesto, lleve su herramienta, lleve muchas ganas, porque vamos a trabajar juntos y vamos a hacer grandes creaciones florales. Excelente, Mau. Muchas gracias. Me preguntan que cuándo voy, la verdad, no tenemos previsto por el momento, pero... Cuéntales por qué no vas. Porque luego me dicen que soy yo el que no te quiere llevar, Max. Pues, les platico que tengo a mi cargo la Escuela de Diseño Floral aquí en la Ciudad de México. En esas fechas ando en fin de trimestre, pero seguramente para la próxima haremos que las fechas coincidan. Será un privilegio estar con ustedes por allá. Por supuesto que será. Bienvenida, María Elena. Gracias, gracias. Qué linda. Eso nos dice cada año, Mari, y luego nos va. Pues no sabía, no sabía si no ajusto mis fechas. Pero para la próxima será un placer. Mauricio, yo sé que tú antes de venir a Chile vas a andar viendo nuevas tendencias. ¿Dónde vas a andar, si nos cuentas? Bueno, vamos a... No solamente yo, va también la maestra María Elena. Vamos al simposio mundial en Chicago. Nos vamos a actualizar, vamos a presentar nosotros también nuestros exámenes. Vamos a evaluarnos y a aprender lo nuevo para seguir compartiendo con ustedes, como siempre, lo mejor, lo mejor en el mundo. Mari, cuéntanos, ¿a quién vamos a ver allá en Chicago? Vamos a ver una cantidad impresionante de diseñadores a nivel mundial a certificarnos como diseñadores certificados ante una institución importante que es AIFD. Y entonces, bueno, pues, Smithers Oasis nos da el privilegio de estarnos actualizando cada vez para, pues, darles lo mejor a ustedes también. ¿Verdad? Entonces, vamos a estar por allá tomando los diferentes cursos, las diferentes capacitaciones, teniendo las prácticas y sobre todo viendo los nuevos de la industria para llegar a comparación y tu pelo a usted de primera mano. Y sí, definitivamente, eso es primero con ustedes que vamos. Después de estar en esta magnífica oportunidad de capacitación, vamos primero que nada allá a Santiago de Chichas. Con frío y todo, así que preparen café, por favor. Mau, por aquí nos dicen en el chat, ahorita que tengas oportunidad, si nos muestras el diseño anterior ya terminado, en donde también preguntan qué flores utilizaste. Él ha utilizado Snapdragon o perritos, utilizó labios de mujer. Excelente, muchas gracias, Mau. Aquí está el diseño ya concluido. Vean ustedes qué importante presencia tiene el follaje. Muchas veces el follaje lo tomamos como relleno y de esto utilizamos las características. La hoja de aralia es muy bonita. Si no tienen aralia, pueden tener alguna hoja de gran tamaño. Puede ser alguna constera. Puede ser piñalona, hoja de balazo, que le llaman por allá. Entonces, bueno, tengo también la lentejilla. Tengo la campana de glanda, la morucela. Está este magnífico agapando bicolor. La rosa, que ya dijimos que la variedad es labios de mujer. Y el Snapdragon. Ahora estamos teniendo también aquí una hoja de masangiana para dar este volumen. Y estas son verónicas. Ahora las estamos aprovechando en una posición mórbida para que tenga ese balance de ambos lados. y que de altura es una forma irregular, es una forma en el continental para que destaque la altura de mi candelabro. Bellísimo. Esto lo puede colocar en una credenza. Puede colocarlos como centro de mesa, que es la idea. Me acercas por todo el otro. ¿Qué es la idea? Puede ser que vayamos aquí en una mesa compuesta donde tengamos diferentes elementos que puedan conformar un solo, una sola decoración, un solo set de decoración. ¿Qué lo va a unificar? Ya sea la presencia de una flor o color, o en este caso también el estilo de las bases. Es verdad que nos permite colocarlo y pueden ser dos, cinco, u ocho piezas sin ningún problema. Esa es la idea. Hacer una serie de diseños que se complementen unos con otros. Sí, muchas veces el cliente nos pide decorar su casa, decorar su oficina. Entonces, tener esta alternativa, posibilidades, diferentes bases, diferentes recipientes, accesorios, pero en cuanto a color, en cuanto a variedades de flores, que sean las mismas. Así es. Bueno, vean ustedes aquí en esta base tipo platón que estamos utilizando. Pues tenemos aquí escaviosas, tenemos lily grass, tenemos bunny, tenemos también esos pinocchios que lo llaman a esa variedad de crisantemos. Recuerden que crisantemos son todos aquellos que no tienen centro. Y dendratemas son de esa variedad que tienen un centro, una inflorescencia como esta. ¿Verdad? Entonces, les ponemos diferentes nombres que yo pongo, minuchos, argentinas, bueno, pero todas las especies son crisanteos. Y esos son dendrateles. Ok. Bueno, tenemos también la gestora Emilia. Nos preguntan por ahí, Claudia, que en Chile, ¿dónde será posible conseguir algo similar en cuanto a bases? No sé si ustedes tengan alguna variedad. Bueno, yo les puedo recomendar que vayan a Flora Center. Ahí yo he encontrado todo tipo de bases. Son especializadas en bases para decoración. Entonces, tenemos bases de gran formato, hasta para poner un árbol, hasta pequeñas que pueden hacer centros de mesa. Incluso hay tazas, tazones, cualquier cosa. Vaya usted ahí a nuestra nueva casa. Ahorita le vamos a pedir a Claudia que nos diga la nueva dirección. Y ha cambiado la tienda. Ustedes tal vez recuerdan la del centro donde nosotros íbamos y encontrábamos todo este almacén grandísimo con todas las cosas de decoración. Hoy día ha cambiado. Tenemos un sistema de pick-up. Y digo tenemos porque ya estuve yo por ahí atendiendo. Donde usted llega, ve esa sala de exhibición que está súper bien ambientada. Ahí tenemos buen clima, no se preocupen porque no va a tener frío. Puede ver todos los materiales, hacer su pedido y mientras usted se toma un cafecito, espera, paga su cuenta y recibe ya su pedido bien empacado. Claudia, recuerdanos la nueva dirección, por favor. No lo pudiste haber dicho mejor, Mauricio. Efectivamente, nosotros estamos ubicados ahora en Alberto Riesco 0220, se los puse en el chat también. Esto es la comuna de Huachuraba en el sector de Ciudad Empresarial. Hay gente que de repente dice, no, pero muy lejos, pero nosotros hemos hecho la prueba por el túnel San Cristóbal, nos demoramos nada, no más de 10 minutos de Providencia acá, es directo, tienen estacionamiento y es esperito, como bien lo ha dicho Mau, y para quien no tiene tiempo o es de regiones, también lo pueden encontrar todos los productos en floracenter.cl. Ok. Y sí, está muy bien, cierto, eso yo andado también con ellos por ahí, ya vimos las diferentes rutas, porque no crean, a mí también me interesó, yo, bueno, y qué pasa con los que estábamos acostumbrados a la antigua casa que llegábamos al centro y que, pues, podíamos ver todo, ahora se me hace lejos, no, no está lejos, en tiempo, en el coche, es rapidísimo. Y ya lo dijo, Claudio, si usted no tiene la oportunidad de visitarnos, pues veanlo en floracenter.com y ahí encuentro también todo y puede hacer su pedido sin ningún problema. .cl, Mau, nosotros somos chileas. .cl. Y recuerden que después de la pandemia todo es posible, todo. Tenemos el producto a la puerta de la casa, muchas veces ya no requerimos salir y nos hemos acostumbrado a ello, ¿no? A esa practicidad entonces no dudemos un correo, una llamada, un chat y tendremos nuestros productos a la mano. Así es. Yo estoy utilizando en este momento, se dan cuenta, son muchas variedades que parecen silvestres ya que no he utilizado flores grandes. Perdón. No he utilizado flores grandes. Tengo flores que más bien son en grupos o los crisantemos o flores que son en racimos como en este caso los agapandos o en este caso nuestras bugambillas. Y muchos van a decir, ¿pero cómo usar la bugambilla si eso se muere inmediatamente? Si la bugambilla se muere muy rápido, si usted no le da el tratamiento adecuado. ¿Por qué la bugambilla generalmente no la conseguimos en un distribuidor de flores? Sino que la tomamos de algún jardín. ¿Qué es lo que tiene que hacerlo? Primero, al cortarla, usted la va a hidratar y le va a agregar alimento floral. Alimento floral de floral. La va a dejar que se hidrate ahí mínimo por dos horas a temperatura ambiente. Una vez que ya se hidrataron, van a tener una duración mayor y para evitar que sus espapas, porque esas son hojas, si ustedes voy a tomar una aquí. Vean ustedes, esto es lo que nosotros llamamos flor y son hojas modificadas. Las flores son esas pequeñitas que están allá al centro. Bueno, para que no se me deshidraten, yo voy a rociarlas con Finishing Toast, es el rocío para acabado final. Y de esa manera yo puedo utilizar mis flores con toda confianza. Bueno, vamos a seguir colocando y esto sería un centro de mesa muy orgánico. Hoy día las personas buscan este estilo, algo que sea un orgánico. ¿A qué se refieren con esto? Pues que se vea muy natural, que no se vea tan artificioso, que aparezca lo más fresco posible y bueno, dentro de esto tenemos que tener muy buen ojo para seleccionar las flores. Como ven ustedes, tengo puras flores que van en grupos, que van siendo sueltas y una vez que termine de colocar esas flores, voy a poner algunos puntos de interés que se van a lograr con flores más grandes y de mayor carácter. Sigo mientras colocando. Maus, ahorita que nos hace referencia al uso del Finish and Touch, Karim nos está comentando que quiere compartir que desde la pandemia él empezó a utilizar el Crowning Glory en todos sus bouquets, es genial y más en el verano. Él lo pudo comprobar que es buenísimo y que lo recomienda ampliamente. Entonces, recuerden que Crowning Glory, Finish and Touch son selladores de humedad. Nos hacen que no se nos deshidraten las flores tan rápido y más a un Crowning Glory en aquellas flores que no llevan ningún suministro de agua. Así es. Y nada más te voy a hacer una corrección, Mari. Karim no es ella. Ay, sella. Ok, Karim. Es prima de Mergi. Ok, fieles admiradoras de nuestras clases. Bueno, Karim es también un excelente florista, trabaja muy lindo. Yo voy a que me enseñe un poquito de Ikebana que aprendió en estos tiempos recientes porque yo también estoy pendiente de sus redes. Entonces, vamos a compartir las flores ahora que nos volvamos a encontrar. Es seguro que ella va a ser de las primeras que esté en esas masterclass. Seguramente. Pues, ahí le das un abrazo. De tu parte, Mari. Y vamos a hablarte como en otras ocasiones para que nos contestes ahí una llamada porque, pues sí, ya son muchas veces que te hemos pedido que vayas y no has podido ir por tus múltiples compromisos. Bueno, vayan viendo cómo se va complementando, pero se ve muy ligero. Es un ser muy silvestre, muy campestre, pero no sé cómo se ha puesto a través de todo el arreglo de manera uniforme. No hay altibajos ni en color ni en cantidades. Nos preguntan cuáles fueron las últimas flores pequeñas que pusiste, Mau. Esto es estatis. Ah, estatis. Ok. Es un estatis color lindo. Qué bello. Importante también que nuestras flores sean seleccionadas por color. Bueno, aquí tengo algo de Ormitogalum. Ok. Pues una gran variedad. un plato giratorio. ¿Sabes tú que hay un clara center si nos tienen a la venta el plato giratorio que hay en tres tamaños? Tengo que irlos a comprar allá, ¿eh? Aquí en México. María, te voy a traer uno, lo prometo. Te voy a traer uno porque acá no conseguimos, pero es bien importante el plato giratorio. ¿Por qué? Porque nos da un mejor dominio, nos ayuda a que no se nos canse nuestra espalda, nuestra cintura, ya que tengamos un mejor dominio porque al estarlo nosotros girando podemos ver de manera más adecuada el resultado que vamos teniendo con nuestras flores. No, y además maltratamos mucho menos las flores. Pero ¿sabes qué me interesa a mí maltratar menos, María? La espalda porque cuando estamos con uno de esos y no tenemos el plato estamos haciendo esto a cada rato para ir levantando y girando y al final de la jornada termina uno muerto. Así es, así es. Hay que cuidar ese lugar donde estaba la cintura. Bueno, ahora sí vamos a colocar rosas, pero vean en qué condiciones estoy colocando la rosa. ¿Pueden ver la imagen? ¿Se imaginan ustedes si esa rosa estuviera en capullo o en botón completamente cerrada? No podría apreciar yo esa tonalidad. Y platícanos, Mau, cómo has intervenido esas rosas ¿qué alimento floral tú le pusiste para que tenga ese nivel de apertura? Bueno, lo primero es no manipularlas mecánicamente, es decir, no les meta mal. Ay, no, 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 no. Eso es un lugar porque eso de andar jalando los pétalos y doblando es muy efímero, es decir, le va a hacer más daño que lo que puede ayudarlo. Tampoco la sople, por favor, no la sople, tampoco la manipule con la mano. ¿Cómo se interviene una flor de esta maripa? Bueno, ustedes, sus follajes también están completamente sanos y esto no tiene lustre, ¿eh? Se nota. Esto no tiene un leaf shine. Se nota. Cuando me llegan mis flores, lo primero que hago es retirarlas, o sea, retirarlas del paquete donde viene. Suelto la liga que viene atando el caucho, quito el empaque porque solamente es para transporte y las coloco en agua con easy dogs que es el hidratante floral. La dejo ahí mínimo por dos horas y después se pasan a agua con alimento floral. Si ya no me da tiempo, entonces la espuma o el agua del florero donde yo voy a trabajar deberá llevar este alimento floral. Y yo me aseguro que mis flores, aunque tengan este grado de apertura, no van a empezar a debilitarse, no se van a caer, no van a estar flácidos. Esa es la diferencia. Muchas personas les da miedo tener las flores así en este grado de apertura porque piensan que ya se están muriendo y no, es si apenas están mostrando su plenitud. No, y además este tipo de alimentos florales nos van a ayudar a intensificar el color de la flor, a evitar que los pétalos se separen de su cáliz, que se despetale y finalmente el tiempo de vida en nuestras flores se va a incrementar. Se va a incrementar y la belleza también al estar una flor con esta apertura va a tener más volumen, se va a ver más grande, las personas lo van a disfrutar mejor. y aquí hace un calor ¿cómo está en el Ciudad de México? Ay no, 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 nunca antes visto este calor, sentido menos, de verdad que creo que los fenómenos se empalmaron, las noticias dicen que el fenómeno del niño, de la niña, que la canícula, ya no sabemos qué está ocurriendo, pero yo creo que ese niño y esa niña por ahí andan agarrados de los cabellos porque no bueno, es un calor extremo ahora sí. No saben aquí cómo me consienten, mencioné el calor, ya vinieron a intensificar el aire, ya me tienen aquí agüita, todo bueno, por eso es que ahora nos venimos a hacer las clases acá, y vean las flores, traten de quitarle los menos pétalos posibles, se quitan solamente los que tienen tallados por el empaque o que están rotos por la misma manipulación, traten de quitarle los menos para que tenga esta belleza de flores, ¿está viendo los colores ahí? Acércate para la cámara, que veas en la cámara cómo se viene. Dios osma, Clemencia nos dice que bellísimo el diseño, que muy inspirador, de verdad, entonces seguramente. ¿Alguien contó la cantidad de rosas que necesitó? Esa es la última que estoy colocando. ¿Y qué pusiste? ¿Una docena? Tengo menos de una docena. Ok, y no parece, parecen mucho más. No parece, es un arreglo bastante lleno donde voy a aprovechar todos y cada uno de los materiales para disfrutarlos, incluyendo, por eso mira, materiales tan sencillos como la gipsofilia, pero que llenan bastante, todos y cada uno de los elementos tienen un espacio importante que es mi diseño. No hay uno que tenga un mayor un mayor valor visual, sino que todos forman parte de esa unidad. Y al final, cuando alguien aprecia de lejos, que es como generalmente apreciamos los diseños a una cierta distancia, entonces se dan cuenta que es un gran diseño floral. ¿Por qué uno es bien vista? porque tiene elementos para disfrutar, tiene verdes que siempre refrescan a la vista. Mau, nos pregunta que cómo le hacemos con este calor para nuestros montajes, para que las flores duren más, sobre todo cuando son montajes en exterior. Seguramente tú eres experto por el lugar en donde vives, Mau, está en un lugar de playa, que si aquí en la Ciudad de México hace calor, allá es el doble de calor. Platícanos. Y ahí con gusto les puedo compartir tanto en frío como en calor. Hay que tener el mismo cuidado. El frío nos ayuda a que la flor no se deshidrate tan prematuramente, pero si el frío está extremo, nuestras flores también se pueden secar, ya que el frío se deshidrata. Así que cuidado con esas personas que las ponen en aire acondicionado directo, nuestras flores también se pueden deshidratar. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a tratar nuestras flores para no estar corriendo de última hora a hacer este montaje? ¿Verdad? Porque la gente dice, no, 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 ponlo hasta última hora y no hay nada que se vea peor que los invitados llegando o ya los novios por ahí o las personas importantes que acceden a la reunión y uno corriendo todavía poniendo de última los centros de mesa, moviendo copas, moviendo el plaqué y todo lo demás que llevan a veces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asegurarnos de preparar nuestra flor para que trabaje de manera adecuada. Recuerden que nosotros la ponemos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Comprar la flor lo más fresco posible y después asegurarnos que esa frescura y esa belleza perdure como dándole agua fresca y un agua que la flor pueda tomar. Recuerden ustedes que el pH que la flor necesita es de 3.5 grados y el agua del tubo o el agua de una botella de un garrafón tiene 7 grados de pH. Hay que regular ese pH y eso se logra utilizando Easy Dose o cualquiera de los productos de Flor Alive que son para este motivo. Entonces, ya que tenemos un agua que la flor se puede tomar, una hidratación correcta y una alimentación, la flor va a durar más tiempo y va a asistir más las inclemencias del clima. Pero también hay que recordar que la flor transpira. Así como yo ahorita estoy transpirando con este calor que hace, que vean, ustedes aquí me tienen todo listo. Bueno, así también ustedes deberán cuidar de sus flores. ¿Cómo? Ustedes van a agregar rocío para acabado final, que es el Finishing Toast o Crowning Glory. Esto lo que va a hacer es protegerlos de una deshidratación por calor, ya que la acción que ellos tienen es hidratante y antitranspirante. ¿Verdad? Es antitranspirante evitando que pierdan humedad por el exceso de calor. Porque sí, sus flores también están, pues están respirando y también están transpirando. Aquí tengo los productos Crowning Glory, atomizador. Vamos a poner en la cámara, por favor, para que nos lo muestren. en galón, aquí lo podemos ver, y Finish and Toast, es esta su presentación. Esto nos ayuda a sellar la humedad externa de las flores para que en climas tan calurosos o fríos, esas flores se tengan protegidas. ¿Sí? Son dos productos que seguramente Flora Center los tiene ya a disposición de ustedes. Estico reclamar y están disponibles. Esos productos para nosotros de hace buen tiempo han batallado para llevarlos porque no es tan fácil la importación de esos productos, pero se han asegurado de tenerlos para nosotros. Excel. Muchos productos más. Ustedes pregunten cuando llamen ahí o cuando se contacten por cualquiera de los medios con Flora Center, expóngales el problema. Si usted no sabe si tenemos un producto o no para ese problema que tiene usado en su florecería, expóngalo y créanme que ellos le van a dar la asesoría por dentro. Así es. Mau, también hace un rato nos preguntaban respecto a tu espuma floral que has utilizado en cada diseño. Mau, a manera de planear la clase, la exhibición que está dando ahora, preparó todas sus bases, pero previamente hidrató su espuma. ¿Para qué? Para no retrasando la plática, el previo hidrató su espuma. Bueno, yo en este caso estoy utilizando espuma de luxe y voy a utilizar espuma estándar por el tipo de flores que yo tengo. Que la espuma estándar ustedes la encuentran en las rayas rojas y la encuentran sin ningún problema en el florecente. ¿Por qué estándar? Porque tengo tallos muy delicados, muy delgados. Tengo algunos tallos gruesos, pero la mayoría son tallos delicados y la espuma estándar es precisamente para este tipo de materiales, para este tipo de tallos. ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo hicimos nuestro trabajo previo para preparar la base? Dejamos flotar libremente nuestra espuma en un recipiente con agua y alimento floral. bien importante. Agua con alimento floral. ¿Esto por qué? Porque nuestras flores en cuanto nosotros las colocamos en una espuma de marca oasis empiezan a tomar agua nuevamente y que esa agua vaya de una vez con alimento. Esto para que nuestros diseños florales duren por días incluso hasta por semanas. ¿Por qué? Porque tienen hidratación y alimento. Recuerden que no solamente de agua viven las flores. Bueno, estoy poniendo yo esas espigas de steel grass. Son solamente las espigas. Esto para darle más soltura, liberarlos. Se dan cuenta que quedan por fuera del diseño y terminan de darme ese aspecto orgánico que yo estoy buscando. como es nuestro diseño del día de hoy. Hermoso lleno de movimiento, lleno de color, variedad de flores y bueno, seguramente con la explicación nos dicen que es una obra de arte que le dio un movimiento extraordinario ese tipo espigas y bueno, seguramente cada una de nuestras espectadoras el día de ahora con toda tranquilidad, así como tú lo has explicado, van a tener la posibilidad de pedir su material a Floracente y de realizar algo tan bello como lo que hoy nos deleitaste. Y definitivamente muchos se preguntarán por qué hicieron ahora este estilo. Bueno, porque es algo que está muy en boga. Seguramente ya lo habían visto anteriormente. Son estilos orgánicos, muy naturales, muy fresco, estamos retomando ese estilo, pero ahora imagínense ustedes que hagamos ese estilo en una gran mesa imperial o en un arco o alguna entrada porque vamos a trabajar pedestales, arcos, porterías. Ahora que estemos allá juntos en agosto vamos a estar ahí en Floracente, vamos a trabajar todos, vamos a hacer esos grandes montajes. No solamente van a ir a ver el trabajo que yo realice, yo solamente voy a dar la clase y ustedes en la práctica van a realizar todo ese trabajo floral y sobre todo, bien importante, vamos a poder tomar nuestras fotos, vamos a tener los apuntes que querramos y vamos a tener muchas más sorpresas por ahí. Son tres grandes temas, voy a estarles mandando algunos clips, algunos videos de muestra ahora a través de las redes de Floracente y también les vamos a compartir algo de lo que estamos viendo allá en Chicago. Entonces, no dejen de estar conectados, entusiándose como nosotros y colaboren, vaya a esas clases, tómenlas y aprendan. Pásame eso, todos los que están en el día y vamos a ponernos un conjunto. Pues Mau, muchísimas gracias por esta gran tarde de bellas flores, por ahí en el chat están muy interesados para inscribirse en estas Masterclass, bueno, a través de nuestros amigos de Floracente, no olviden reservar su lugar, pues yo me voy a pegar con Mau, voy a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Esa agenda, sí, si se da. Por lo pronto Mario, comprometete conmigo, vamos a hacerles algunas transmisiones en vivo desde allá de Chicago a nuestros amigos de Floracente, ¿te parece? Por supuesto que sí, así será. ¿Te gustaría Claudia? Por supuesto, ningún problema, todo el material será compartido. Ahora les hacemos algunas transmisiones en vivo directo por ustedes y también les estamos mandando todas las fotografías y todos los clips de lo que estamos viendo por ahí. Ok, prometido. nos dice Clemencia que ojalá este tipo de clases se puedan hacer mensualmente, bueno, pues hay que verlo con todo el equipo involucrado en ello y para nosotros será un placer volvernos a reencontrar. Oye Mari, aquí en la casa donde estoy de huésped, donde están mis anfitriones, cuando dicen que ojalá y se hagan estas clases más o menos, ellos dicen que se hagan. Entonces, bueno, lugar ya tenemos, ¿verdad? Estudio para grabar ya tenemos, las ganas las tenemos nosotros y pues nada más que nos lo autorice nuestros amigos de Floracente y nuestros amigos de Oasis y nosotros con gusto para que en otra ocasión le toque a Mari también diseñar y nos deleite con sus grandes creaciones y así lo vamos haciendo. Prometido que vamos a ponerlo ahí en la lista y veamos que esto se haga realidad. Mari, pues por mi parte es todo, amigos de Chile. Los veo pronto. Sí, pues ya saben, soy Mauricio Castañeda y quedo con ustedes. Muchas gracias a todos. Una tarde hermosa, bella. Sigan disfrutando, deleitándose.